Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Con gran éxito concluyen las fiestas patronales San Antonio de Padoa de Tenares, con el bambólogo Giovanni Polanco y la diva Miriam Cruz. El nordeste completito se gozó un desroche de grupos artísticos, además con la transmisión en vivo de HMTV Canal 33, y a la verdad que el cierre fue espectacular. Nuestra felicitación para el Ayuntamiento Municipal de Tenares que dirige Hermes Rodríguez, y al Comité Organizador de las Fiestas dirigido por el profesor Dani Hernández. Hermano Joel Abreu, felicitaciones. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó.